Una de la tarde, regresamos a la sesión solemne, meisle Patricia Bolívar en el lugar. Quiero saludar especialmente al almirante en jefe, Carmen Meléndez, alcaldesa del municipio bolivariano Libertador. A quien agradezco que a mi regreso a Venezuela fue una madrina que condujo mi actuación en Venezuela y que me acercó profundamente al comandante Hugo Chávez, por lo cual le tendré agradecimiento por siempre y mi reconocimiento, almirante en jefa. Ciudadano Naúm Fernández, jefe de gobierno del Distrito Capital, hermano también de batallas, de luchas permanentes. Ciudadana Daniela Jangulo, presidenta del Consejo Municipal de Caracas. Ciudadano Ewin Velázquez, vicepresidente del Consejo Municipal. Quiero saludar a todos los concejales, agradecer esta condecoración que recibo con mucha humildad por parte de ustedes. Saludar a los diputados, diputadas, al defensor del pueblo. Quiero saludar al jefe de la fracción parlamentaria, al comandante de la red y de la SODI. Y muy especialmente saludo la presencia acá de embajadores hermanos de Venezuela, el embajador del pueblo palestino, del digno pueblo palestino, embajador de Rusia, que da hoy también y libra una tremenda batalla simbólica contra el fascismo y el neonazismo. Quiero saludar a nuestro embajador de China, nuestro reconocimiento a nuestra hermana mayor, que está a la vanguardia en la construcción de un nuevo mundo. Quiero saludar a Mayo, de la embajada de Cuba, nuestra hermana Cuba. Y los saludo especialmente porque hoy conmemoramos un día de gran simbología y significado para Venezuela y para sus relaciones internacionales. 214 años de ese grito de independencia, de la chispa, que en unión cívico-militar encendió la llamarada de la independencia, no solamente para Venezuela, sino para la patria grande. Y allí el significado y la dimensión internacional del 19 de abril de 1810. Este día de Cabildo Abierto tiene distintas dimensiones. La primera de ellas, para mí, fue el primer consenso de los venezolanos y las venezolanas por la independencia, por la libertad en la defensa de nuestra dignidad. Fue el primer consenso nacional que resumió la resistencia de 300 años frente a las coronas, frente a los imperios, frente a los colonialismos. Resumió la batalla de nuestros pueblos indígenas. Resumió la batalla de nuestros afrodescendientes, esclavos para entonces. Pero allí, el 19 de abril, estuvo esa llamarada del movimiento precursor por la independencia. Hace muy poco llevamos a dos grandes mujeres heroínas de Venezuela, a Eulalia Burós y a Josefa Joaquina Sánchez, del movimiento precursor por la independencia. La mujer venezolana, allí, en la vanguardia también, en las luchas por la libertad. Ayer estuvieron también, en esa chispa, estuvo José Leonardo Chirinos, estuvo Andrés Sote, estuvo quienes nunca se resistieron a ser colonia, a ser esclavos. Y por eso, el 19 de abril, quienes han pretendido deformar la historia y decir que esa llamarada fue gracias exclusivamente a la debilidad de una España ocupada por Napoleón, a una España sumida en resistencia frente a invasiones, a la invasión de Napoleón, yo les digo que no, que ese 19 de abril fue la firme determinación de los venezolanos, intrincados en distintos estamentos sociales, en pardos, criollos, mantuanos, por la libertad, por la independencia. Había una determinación que, como bien dije, resumía todo... algo aquí me dio mucha alergia, que resumía siglos de resistencia frente al colonialismo, frente al imperialismo. Esta capilla tiene mucha historia, almiranta. Mi alergia lo dice. Así que, queridos embajadores, este grito de libertad que se dio aquí en Caracas, en Cabildo Abierto, donde la consulta al pueblo se convirtió en la base sólida de la soberanía popular. Y así está plasmado en esta acta del 19 de abril. Tiene gran significado, porque esa llamarada, esa primera chispa, fue también el ejemplo para la libertad en otras capitales de nuestra Sudamérica. Y esta chispa de unión cívico-militar marcó el camino también para la independencia, no solamente de Venezuela, que 15 meses más tarde haría su declaración formal de independencia, un 5 de julio, y 10 años más tarde la sellaría en la batalla de Carabobo y posteriormente en la batalla del lago, sino que sirvió también para la libertad y la grandeza de la patria grande. Y allí la dimensión internacional de lo que esto significa. 19 de abril también consolidó lo que había sido el final de la compañía huipuzcuana, que el presidente Nicolás Maduro reitera mucho por estos días y por estas horas donde un imperio decadente, un hegemón herido de gravedad, se resiste a asumir lo que deberían ser las relaciones internacionales de cooperación en términos de igualdad y de respeto. Y el presidente Nicolás Maduro ha hecho el símil de lo que eran las cédulas que otorgaba la compañía huipuzcuana, directos órdenes desde la monarquía española para poder autorizar las autoridades de comercio exterior de Venezuela, de su colonia. Y ese final pretenden reeditarlo hoy con unas mal llamadas licencias que Venezuela rechaza definitivamente, no las acepta, no las reconoce porque pretenden erigirse como mecanismo de tutelaje permanente, de gobernanza sobre esta patria libre que hoy celebra 214 años de su grito de independencia, de libertad, de moral y de gloria a la cual jamás vamos a renunciar ni estamos dispuestos a renunciar ni apartarnos de ese camino. Esta fue la primera revolución. Ese cabildo donde el pueblo de Caracas y que después Caracas almirantan aún dio ejemplo a otros países para su libertad, para que rompieran definitivamente con las marras coloniales e imperiales. Fue Caracas la grande testigo de lo que fue esa llamarada por la independencia, cuna de nuestro libertador, de nuestro héroe mundial y universal, así reconocido, padre de la patria, Simón Bolívar. Caracas la grande, la que dio el ejemplo y dio el ejemplo para la libertad de la patria grande, justamente nuestra Caracas. Y el pueblo venezolano allí, dando ejemplo, el pueblo venezolano allí, mostrando de lo que somos capaces, porque este 19 de abril de 1810 marcó y abrió las puertas definitivas para la independencia, para lo que sería todo nuestro proceso de independencia nacional que nos llevó a una batalla. A nosotros, y esto lo decimos con profundo orgullo, a nosotros nadie nos regaló la independencia. Esta independencia se labró en la sangre de nuestros hombres, de nuestras mujeres, de nuestros jóvenes que ofrendaron su vida, de nuestros mártires, héroes y heroínas que ofrendaron su vida por lo más grande que puede tener un país, su soberanía, sentirnos orgullosos, embajadores, de ser libres e independientes. Ese grito, esa chispa, está hoy más encendida que nunca. Y por eso Venezuela nunca va a renunciar a la defensa de su proceso de independencia nacional. Le cuesta mucho a los imperios entenderlo, que tratan de domarnos. Y por eso vieron en el comandante Hugo Chávez un indomable. Pero Chávez fue la voz, fue la expresión de un pueblo que se alzó aquel 27 de febrero de 1989. Fue la voz y la expresión de nuestros mártires de los años 60, de la lucha armada de los años 70, de los movimientos estudiantiles que se opusieron con mucha firmeza también al pacto de punto fijo, lo que significó el pacto de las élites por querer hundir, enterrar lo que había sido un anhelo de nuestra patria por la libertad, por la justicia, por la justicia social. Un anhelo de nuestro pueblo por la igualdad, que fue lo que nuestro pueblo vio en el comandante Hugo Chávez. Y por eso decimos que el comandante Hugo Chávez fue la voz, fue la expresión del anhelo de ese pueblo, que cuando él apareció, siempre decimos apareció como un rayo de luz, que trajo la esperanza nuevamente a Venezuela. Y esa esperanza hoy la tomamos con mucha fuerza. No la vamos a entregar, ni vamos a renunciar a nuestra esperanza, a nuestro futuro, tenemos derecho al futuro. Y por eso hoy Venezuela libra uno de los capítulos de su historia más determinantes por sellar la independencia. Decía el comandante Hugo Chávez, hemos alcanzado la independencia política, pero tenemos que ir más allá, tenemos que ir a la independencia económica. Y si algo ha puesto a prueba ese grosero e inmoral bloqueo económico contra Venezuela, es la determinación de este pueblo por la independencia económica, que hoy se concreta también en un consenso, en la construcción de un nuevo modelo económico, diversificado, plural, un modelo económico independiente de la renta petrolera, que exhiba las grandes potencialidades de Venezuela a favor del desarrollo nacional. Esa unión nacional también está expresada en un gran consenso, que es el rechazo a las groseras, salvajes, medidas coercitivas unilaterales, a los bloqueos ilegítimos, embajador Sergué, groseros. Creen que así pueden frenar la libertad, creen que así pueden frenar la autodeterminación, creen que pueden acallar los pueblos que han decidido ser libres y romper con los hegemones, de quienes no nos arrodillamos, de quienes no nos sometemos, ni nos subyogamos, ni nos subordinamos a los mandatos de Washington y su órbita occidental. Hoy hay aquí en Venezuela, por todas las calles, recorren esos consensos. Y yo también quiero recordar que aquel 19 de abril de 1810 estaba intacto nuestro territorio de la Guayana Esequiba. Éramos Capitanía General y el Esequibo ya formaba parte del territorio de esa Capitanía. Pero cuando dimos nuestro primer grito de independencia, cuando sellamos la independencia en nuestras primeras constituciones, 1811, el Esequibo, el único titular, Venezuela. Y lo digo y lo traigo a colación, hermanos y hermanas, porque ustedes saben que hoy nuevamente pretenden, pretenden en los imperios reeditar un fraude, un crimen que tuvo su basamento en la doctrina Monroe, laudo fraudulento de 1899. Y pretenden instrumentalizarlo a través de la Corte Internacional de Justicia. Y por eso la posición de nuestro jefe de Estado, haciendo firme también lo que fue el referendo consultivo del 3 de diciembre del 2023, es que ese territorio es de Venezuela, que Venezuela no descansará en desplegar todos los mecanismos diplomáticos para hacer valer el único instrumento que es el Acuerdo de Ginebra de 1966 y no reconoceremos a ninguna Corte instrumentalizada por los hegemones. El único titular, embajador Fadi, de ese territorio es Venezuela, como lo es Palestina sobre su territorio. No hay otros titulares. Lo demás fueron artificios creados para robar y despojar a los pueblos libres de su territorio para entregarlo en una conjunción de territorialidad, de geopolítica y de recursos energéticos, entregarlo a los grandes centros de poder para regalar nuestros recursos. Así que Venezuela hoy está con esa chispa, con ese fuego sagrado en el alma de cada venezolano, de cada venezolana, en consensos nacionales, defendiendo nuestra independencia, que es un proceso permanente. La independencia, nos ha dicho el presidente Nicolás Maduro, el comandante Hugo Chávez, se construye todos los días. Moral en alto está este pueblo. Dignidad grande para defender nuestros más grandes valores, como la soberanía, la autodeterminación, la integridad territorial, la independencia. Este pueblo día a día, hora a hora, se une como un gran cuerpo nacional para defender esos grandes valores y las virtudes que heredamos de nuestros libertadores y de nuestras libertadoras. 214 años más tarde, Venezuela de pie, independiente, libre, libre de espíritu, libre en su accionar, sin ningún tipo de sometimiento, ni reconocimiento a chantaje o extorsión, venga de donde venga. Nosotros, como un pueblo noble, que es el pueblo venezolano, como un pueblo humilde, pero con esa grandeza que heredamos de nuestro padre libertador, señor Simón Bolívar, de nuestros héroes, de nuestras heroínas, que enciende nuestro corazón cuando se trata de defender palmo a palmo este país, esta patria y este territorio. Que viva el 19 de abril de 1810, que viva Venezuela, libre e independiente por siempre. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Bien, acabamos de escuchar la intervención de la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez, en este acto, con motivo de conmemorar los 214 años de la declaración de la independencia, hay que destacar lo que ha sido el desarrollo de esta actividad solemne, en la que también acompaña el cuerpo diplomático acreditado en nuestro país. Vamos a escuchar de inmediato. el discurso de nuestra oradora de orden, la doctora Delcy Rodríguez, y hacer llegar una, la publicación a su despacho. Continúe, ciudadana secretaria. Palabras de la alcaldesa de Caracas, admirante en jefe, Carmen Teresa Meléndez Rivas. Es todo, ciudadana presidenta. Bien, en este momento la admirante en jefe, Carmen Meléndez, Alcaldesa de Caracas, se dispone también a realizar su intervención en esta actividad solemne, donde se conmemoran 214 años de la declaración de la independencia. Vamos a escuchar de inmediato la intervención de la alcaldesa de Caracas. Muy buenas tardes a todos, a todas. Feliz de que estén ustedes hoy acompañándonos en este lugar histórico donde se reunían nuestros diputados de la época, nuestros hombres y mujeres luchadores para hacer sus reuniones, también esas conspiraciones de aquellos momentos para aquel 19 de abril de 1810 y aquí el 5 de julio de 1811. Aquí podemos ver en este salón histórico los cuadros de Loera que representan esas dos grandes fechas aquí en esta capilla Santa Rosa y que lo podemos ver allí al lado, la misma capilla. esto se mantiene y seguro que pasarán cientos de años y aquí está la capilla Santa Rosa de Lima con su historia, bastante historia y aquí dijo nuestra vicepresidenta que quiero felicitarla por ese discurso magistral que nos da fuerza y nos da energía para seguir adelante en la lucha por nuestra patria, por nuestra Venezuela querida, por la que amamos, por la que somos capaces de todo por defenderla. Así que hoy, hoy en este día especial saludarlos a todos que estén aquí con nosotros acompañándonos, los que están allá en el patio central de este consejo municipal, los que están allá en el salón Andrés Eloy Blanco, que están, que no hay espacio aquí en la capilla Santa Rosa, pero que están allá escuchándonos, los que están en la plaza Bolívar, al pueblo de Caracas, pueblo que no pudo estar aquí en esta capilla, pero que estamos siempre unidos y atentos para conmemorar estos días de lucha de nuestro pueblo caraqueño, Caracas, Caracas, Caracas la que siempre vencerá, Caracas, la que da el ejemplo y como dijo nuestra vicepresidenta, donde se encendió la llamarada, esa chispa que fue por toda América Latina para defender e independizar a los pueblos, allí al mando de nuestro padre de la patria, nuestro libertador Simón Bolívar, así que hoy nosotros podemos decir que aquí en Caracas hace 214 años se hizo el primer referendo del pueblo, del pueblo que en esa lucha donde sacó a ese capitán en Paran y que en concordancia y unido con el clero de aquel momento, con el pueblo, con los militares del momento que se juntaron para dar ese primer grito, ese primer grito de independencia que encendió la chispa y la llamarada por toda América Latina. Yo quiero decir en el día de hoy, en esta solemne sesión especial del Consejo Municipal con la primacía de voces de mujeres, voces de mujeres, nuestra presidenta del Consejo Municipal, nuestra secretaria, nuestra vicepresidenta, doctora Delcy Rodríguez, a quien, como ella lo dijo, ¿no? Yo soy una madrina de aquellos años por allá en el año 2002, cuando estábamos en plena efervesciencia de ese golpe de Estado, el golpe de Estado de los medios de comunicación, el plan Cóndor de los medios de comunicación, pero que aquí en Venezuela con el pueblo y la unión cívico-militar, pues, obtuvimos una gran victoria. Hubo un once, pero también vino su trece victorioso del rescate de nuestro comandante Chávez en 47 horas a volver al Palacio de Miraflores. Hace pocos días lo celebramos, todo once tiene su trece y allí nuestro pueblo cada día con más conciencia. Yo quisiera que lo que dijo la presidenta del Consejo Municipal, ya dio la instrucción, pero estas palabras, esta clase magistral que nos ha dado hoy nuestra vicepresidenta Delcy Rodríguez sobre lo ocurrido el 19 de abril y más allá de los 214 años después cómo estamos viviendo todavía ese imperio que nos acecha pero que nosotros estamos dando el ejemplo en el mundo de que no somos colonia de nadie ni que nos dejamos chantajear por nadie. Así que aquí vamos a seguir trabajando. Nosotros cumplimos con esos acuerdos. hemos cumplido fielmente hasta el último momento con todos los acuerdos con ese memorando firmado que nuestro presidente ya ha mostrado las pruebas de todo lo que se ha hecho durante todo este año. Nuestra comisión de diálogo presidida por el doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y un grupo de compañeros y compañeras que han ido a cada uno de esos espacios a firmar los acuerdos, los memorándum de acuerdos donde Venezuela siempre cumplió hasta el último momento. pero Estados Unidos que ya están las pruebas de quienes firmaron y todo antes era como dice nuestro presidente en silencio tenía que ser pero ya ellos no cumplieron siempre tienen esa carta bajo de la manga y ahora salieron todas las pruebas. Los imperialistas los pitiyanqui en eso no hay que creer siempre salen con algo al final. Entonces nosotros estamos preparados y nuestro presidente Nicolás Maduro ayer lo veíamos en esa reunión con los trabajadores y trabajadoras de PDVSA donde ellos revocaron la licencia esa bueno aquí estamos dispuestos a todo. Hemos trabajado estos últimos años hemos trabajado como dice nuestro presidente hemos trabajado con nuestro propio esfuerzo y hemos avanzado a través de estos años y a nosotros no nos van a quitar nuestra patria no nos van a quitar nuestra independencia nuestra soberanía y aquí estamos en la lucha permanente así que hoy en este día especial y que traer a nuestra vicepresidenta aquí para ser oradora de orden con un orgullo un orgullo de mujer venezolana ella es ejemplo de esa mujer que va al mundo y le dice en cualquier idioma en francés en inglés en italiano como lo quieran le dicen que el sol de venezuela nace en el esequivo así que nuestra vicepresidenta orgullo de la mujer venezolana orgullo de todas las mujeres de nuestra patria y pues en honor a esas mujeres que lucharon en otrora en nuestra guerra de independencia que se disfrazaban de hombre para poder ir a la lucha a la batalla hoy todas esas mujeres nosotros tenemos que hacerle ese reconocimiento ahora somos visibilizadas gracias a quien a ese presidente nuestro amado comandante Chávez que visibilizó a la mujer como un presidente feminista y su hijo el presidente Nicolás Maduro presidente feminista que le ha dado a la mujer la importancia que tiene en cada uno de los ámbitos de las diferentes profesiones así que hoy nosotros podemos decir que podemos dar ejemplo al mundo de la sangre guerrera que corre por nuestras venas la sangre de nuestros pueblos originarios la sangre de nuestros libertadores y libertadoras y es que aquí estamos dispuestos a todos para defenderla nosotros hoy queremos decir que el compromiso es cada día mayor que el pensamiento bolivariano está más vigente que nunca que Bolívar ya no está en los pedestales y recordarlo solamente el día de su nacimiento de su muerte Bolívar está con nosotros Chávez nos impregnó en nuestras venas a Bolívar de sentirlo de su pensamiento cada día más vigente y nuestro presidente nos lo dice Nicolás Maduro que que es el chavismo es el bolivarianismo del siglo 21 aquí estamos con Bolívar con Chávez con nuestro presidente Nicolás Maduro siempre ese gran timonel que nos da las orientaciones para seguir trabajando forjando la Venezuela del futuro de la que la que vamos a construir todos juntos y todas juntas con el mayor de los esfuerzos allí nuestro presidente decía ayer con nuestros propios esfuerzos hemos logrado y llamaba hacía un llamado a todos los que quieran invertir en Venezuela ¿por qué? porque nosotros no nos les arrodillamos a nadie que el imperio siga con los lacayos pitiyanquis venezolanos que están allá haciéndole reverencia pero ellos son pocos nosotros somos muchos nosotros somos la mayoría y aquí en este espacio yo quiero saludar a la concejala Ochino que siempre nos acompaña ella es de la oposición pero ella está allí al frente como una mujer patriota que ama su patria y que va a seguir adelante trabajando muchos vicepresidentas están con nosotros diputados diputadas de nuestra asamblea nacional y que saben que el patriota es el que quiere a Venezuela el que ama la patria el que trabaja por el futuro de nuestra patria y que nosotros pues seguiremos juntos y juntos cada quien en su espacio y aquí con la unión de todos los empresarios empresarias emprendedores emprendedoras con todo vamos a seguir adelante en esta patria 19 de abril del 2010 está más vivo que nunca aquí estamos siempre defendiendo a nuestra patria y vamos a seguir junto a todos y todas para seguir avanzando quiero agradecer a todo el cuerpo diplomático que nos acompaña en el día de hoy siempre presente y solidario con Venezuela siempre están nuestro embajador de Rusia nuestro embajador de China de Turquía de Nicaragua de Cuba Palestina Palestina viva Palestina libre Palestina siempre presente siempre lo acompañamos siempre estamos en esa lucha por ellos por todos por todos los pueblos que están ahorita sufriendo los embates de esa guerra que no tiene sentido así que sigamos adelante vicepresidenta un honor haberla tenido en el día de hoy y con toda esta clase magistral que nos ha dado a nuestra presidenta del consejo municipal aroma aroma de mujer aquí en el consejo municipal con nuestra concejala con nuestra secretaria y nuestros concejales que están allí todos los días legislando con las ordenanzas para nuestro pueblo felicitaciones a este cuerpo de concejales a nuestro jefe de gobierno Naum Fernández que no para en todas las comunidades un binomio que estamos haciendo para proteger a nuestro pueblo atendiendo las directrices de nuestro presidente Nicolás Maduro que nos ha dado cuáles son las prioridades de nuestro pueblo en esa unión de unión popular el poder popular organizado que ya bueno lo hemos demostrado en el último referéndum este domingo vamos a esa consulta popular nacional donde 4.500 proyectos van a ser elegidos por nuestro poder popular organizado por los circuitos comunales por los consejos comunales las comunas el poder popular avanzando invitamos a todos desde esta tribuna a que vayamos todos por nuestra comunidad a escoger ese proyecto aquí en Caracas serán 285 proyectos a nuestros diputados y diputadas a nuestro jefe de fracción Juan Carlos Alemán que nos acompaña en el partido como organización y que está frente a la fracción de los diputados y diputadas de Caracas a todas nuestras fuerzas armadas a nuestro defensor del pueblo que no falla en todas nuestras actividades aquí en Caracas gracias por tanto así que hoy ha sido un día especial para todos los caraqueños y caraqueñas como dice nuestro himno Caracas la que siempre vencerá Caracas la que da el ejemplo Caracas la que propagó esa llamarada para la soberanía de acciones y aquí estamos nosotros cada día más unidos para seguir avanzando al lado de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro y ayer decía nuestro presidente a PDVSA donde firmó un acta él fue el primero después la vicepresidenta nuestra primera combatiente y nuestro jefe de PDVSA porque PDVSA a partir de hoy los trabajadores y trabajadoras están firmando un acta de compromiso que no importa que no hayan licencia aquí nadie se rinde aquí seguirá PDVSA como la primera empresa trabajando y pensar en el futuro de lo que dijo nuestro presidente el pueblo lo decide y el pueblo decidirá en un referéndum para la reforma a la constitución por lo que está en este momento que no le daremos tregua a la corrupción y lo de la cadena perpetua lo decidirá el pueblo así que vamos a seguir trabajando vamos a seguir en la lucha vicepresidenta cuente con todos estos trabajadores y trabajadoras del gobierno de Caracas de la alcaldía de Caracas que están representados aquí por sus secretarios directores y directoras de que nos mantenemos en la lucha permanente por la defensa de nuestra patria muchas gracias vicepresidenta por estar aquí con nosotros y muchas gracias gracias a todos ustedes por acompañarnos en este día especial de nuestra patria 214 años después seguimos libres soberanos independientes y presente para cualquier coyuntura que se nos presente estamos dispuestos a todos por defender a nuestra patria y morir si es necesario porque aquí lo que nos dejaron nuestros libertadores nosotros tenemos la responsabilidad en nuestras espaldas de defenderla hasta morir si es necesario que viva la patria que viva Caracas que viva Venezuela y que viva el 19 de abril de 1810 muchas gracias queridos compañeros y compañeras bien eran las palabras del almirante en jefa Carmen Meléndez alcaldesa de Caracas en lo que ha sido esta sesión solemne para conmemorar los 214 años de la declaración de la independencia durante esta actividad las autoridades han destacado que 214 años después el pensamiento bolivariano permanece vigente y que Venezuela no se devolverá ante intereses imperiales con esta información nosotros vamos a despedir el contacto gracias